Música Música Querido amigo, ¿por qué andas llorando? Querido amigo, ¿por qué estás sufriendo? Si esa mujer nunca te ha querido Si esa mujer solo jugó contigo No mereces tu algo No mereces tu pena Solo jugó contigo No mereces cariño No mereces tu alma No mereces tu pena Solo jugó contigo No mereces cariño Y en la heroica taca ¡Alexandro Blanco! ¡Mero Anita! ¡Así! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué andas llorando? Querido amigo, ¿por qué estás sufriendo? Si esa mujer nunca te ha querido Si esa mujer solo jugó contigo No mereces tu vida No mereces tu pena Solo jugó contigo No mereces cariño No mereces tu alma No mereces tu pena Solo jugó contigo No mereces cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video